Hola amigos del canal, bienvenidos Vamos a jugar un poquito a Diablo Vamos allá, habla con el líder de la caravana Amiga, partimos hacia Caldeum Pues venga, vamos a ir a Caldeum Pues logro, así El acto 1 completado No eran más que cuentos Mi tío veía lo que quería ver Decar sacrificó mucho para proteger este mundo Pero su obra no ha acabado ¿Qué sabrás tú del sacrificio? Tira él La ley ancestral de los altos cielos Prohíbe terminantemente intervenir en el mundo mortal Y tú, sin embargo, la has quebrantado Mi único crimen, Imperius Ha sido impartir justicia Mientras tú te escondías tras tu trono ¡Silencio! Harás torturas sobre ti Tú no puedes juzgarme Yo soy la justicia Nuestro deber supremo Es proteger al inocente Pero si nuestras preciosas leyes Os condenan a la inacción Entonces me niego a ser vuestro hermano ¡Hola! Elegiste ser Como nosotros Sacrilegio Sacrilegio Y así caí Voluntariamente ¡Guau! Porque la humanidad Es la única esperanza de este mundo Nunca creí Tus absurdas historias La obra Que no pudiste acabar Yo la terminaré, tío Proseguiré por ti Qué guapo Qué guapo ¡A todos! Ahora que Tristan está a salvo Me dirijo a Caldeum La gran ciudad del este Ha caído ante uno de los últimos señores del infierno Belial Los dioses me ordenan Que la libere Pues la liberaremos ¿Verdad, amigos? Para eso estamos aquí Para liberarla A ver, espera Voy a ir por aquí No hay nada, ¿no? Se ha alcanzado Aún no se ha recargado Esa habilidad ¿Ager? Espera, muerto A ver, el canalla Hablar ¿De dónde provienes? De Kingsport La ciudad en la costa Hogar de grandes flotas mercantes Y apestosas redes de pesca ¿Y tu profesión? Estoy reorientando mi carrera Tú no sabes lo que es el trabajo honrado Tonterías Soy el ladrón más honrado que has conocido nunca Se busca Reliquia Escarlata Del tamaño aproximado de un puño Pierdes el tiempo corriendo tras las mujeres ¿Perder el tiempo? Es una inversión No te quedas con ninguna Solo encontré una que mereciera la pena Pero se me escapó Acosas a las mujeres para ocultar tus errores Bueno, no A veces ellas me acosan a mí ¡Ja, ja! Qué cara dura, ¿eh? ¿Cómo aprendiste a luchar? Me enseñó mi hermano cuando éramos jóvenes Me dijo que la ballesta era la mejor arma para mí Porque así podría salir corriendo cuando me diese la pata ¿Y qué es de él? Ah, sigue en Kingsport Estoy seguro de que no se irá a ningún lado ¿Cómo llegaste al ladrón? Es una historia larga y terrible Que no podría soportar ¿Encontraste algo que no estaba a tu alcance? Básicamente Deberías aprender a disfrutar de lo que tienes Correcto No sé, ella no era nada razonable Ah, amigo Nunca cuestionas tus decisiones Sigo la voluntad de los dioses No conozco la duda Las cosas nunca salen como yo quiero Quizá deberías haber elegido otro camino Prueba a vivir en los suburbios antes de sermonearme Todo tipo de vida puede llevar al equilibrio Qué bien explicado está Hoy recibirás la ayuda de una joven encantadora Que es mucho más de lo que aparenta por su juventud Puedes serte de gran ayuda Así que sé educada, ¿quieres? Siempre trato a mis aliados con respeto ¿Qué es lo que va a suceder? El aquelarre sirve al señor de la mentira Así que te tenderán una emboscada con engaños Qué previsible La que dar Vengo de hablar con Edric Aún niega su dolor Ese hombre debería abrirse Si me dejara consolarlo Sé que le vendría estupendamente Toma ya Tengo novedades, señorita He oído que vienes de Tristán Mi familia es de allí A ver, señorita de Tristán Esa ciudad no consigue levantar cabeza, ¿verdad? Bueno, ostras, he comprado Vale, para 58, 72, 32, por ahora No A ver, espera un momento A ver Seguro He visto Algo que tengo que ver Vea Vale Vale Voy a ciclar Carme Armas Vale A ver No tienes nada, tío. No tienes absolutamente nada, tío. ¿Quieres que así y así? Bueno, bueno. Vamos tú y yo, amigo. Wow. Que bonitos, eh. Espera una cosa, porque vamos a hacer una cosa. Vamos a vender. Vamos a vender dos cositas. Espera, a ver si tengo aquí. No hay espacio suficiente. Ojo, macho. No tienes objetivos, objetos, medio de tu lado. Observa, Caldeum, la joya de Oriente. El tío Décar la adoraba. No le gustaría verla bajo el influjo de Belial, señor de la mentira. Vuelo su corrupción en el aire. Separémonos. Vosotros buscad a Belial y yo daré caza a Magda. La muerte de Cain no debe quedar impune. Nunca había salido de la ciudad. De hecho, no he dejado el palacio en toda mi vida. Cuando nos arrojaron aquí, pensé que moriría. Estaba aterrada. Pero ahora, observa esta vista. No era consciente de lo grande que es el mundo. Es hermoso. Es impresionante. No era consciente de lo grande. Sí, en la ciudad hay más clientes. Pero me gusta esto. Las vistas son mejores y no hay guardias. Joven fastidia, pero... A ver, ¿qué te podemos comprar, tío? Nada. Nada. 38. 58. Fíjate. Ya la tengo tanto. 55, 57. ¡Ey! Bueno. 61. 36. ¡Uf! 50, nada. Nada. A ver. De los dioses que nos abandonaron, vengan en tu auxilio por última vez. Gracias. A ver. Esperar un momento. Quiero ver una cosa. Porque por aquí no hay nada, ¿no? ¿Este quién es? Aldeum. Todo lo que me dejó el tío Décar me lleva a este lugar. Es extraño. Le conocí aquí cuando era una niña. Y ahora su pérdida me pesa más que nunca. Tenía razón en todo desde el principio. Tenemos que detener a Belial antes de que sea tarde. Pues sí. Ah, vale. Vamos a ver. Vamos a ver con él. Hasta luego, niñita. Bien. Estamos en Caldeum. Habla con... Asiara. Asiara. Guardia, ¿de dónde son estos refugiados? No soy una guardia. Soy Asiara, comandante de los Lobos de Hierro. Los hemos salvado del aquelarre de Magda, que aún sigue sembrando el caos por el desierto. Ah, mira qué bien. Es mi enemiga. Los dioses me han conducido hasta ti. ¿Dónde está Magda? Se dirige a Alcarnos, pero ha cortado el camino tras ella. Afortunadamente hay otra ruta. A través de la avanzada de Kasim. Toda esta gente huye de los cultores de Alcarnos. Son refugiados que han abandonado sus hogares. ¿Por qué hago Nisan aquí fuera? En la ciudad hay riquezas que aliviarían su sufrimiento. La Guardia Imperial no deja pasar a nadie. Esta gente está condenada a una muerte. ¿Qué dices? Los Lobos de Hierro fuimos mercenarios. Hasta que ayudamos a los Takaruma a encontrar un sucesor para el primer emperador Hakann. Después nos convertimos en la Guardia Personal del Emperador. Pero todo cambió hace unos meses cuando llegaron los primeros refugiados. Se creó la Guardia Imperial para proteger a los ciudadanos de los refugiados. Mientras nosotros combatíamos a los demonios en el desierto. Acabaron por hacerse con el poder. Por nada. El emperador Hakann ha expulsado a toda la corte. Están atrapados aquí con nosotros. Hay justicia en el mundo después de todo. Tirael y yo hemos descubierto que mientras los Lobos de Hierro luchaban contra Magda, el emperador ordenó a la Guardia Imperial que prohibiera la entrada a la ciudad. Sospecho que enviaron a los Lobos de Hierro a la muerte. Melial ha movido pieza. Debemos entrar en la ciudad. Cuando era niña, exploraba Caldeum mientras el tío Decar estudiaba. Puedo entrar por las cloacas. Bien. Investiga mientras yo doy caza a Magda. Ten cuidado. Alcarnos parece una trampa de Magda. La ciudad está cerrada por orden de su eminencia. El emperador Hakann II. De momento es el de que los predios sean altos, pero la calidad se paga. 140. A ver, espera. ¿Cuánto tiene de escudo? 160. Ok. Nada, nada. Quieto. Nada. 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 Nada ¿Pero qué precio si no tienen nada, tío? De verdad Sois increíbles, eh A ver, tú ¿Esto qué es? ¿Y por qué esto no me vale? A ver, 39 62 Armadura Eh No No Está claro que para otros es un tesoro Pero así no me sirve Muchos de mis colegas exiliados Han huido a Lut Golem Yo no Esperaría que el emperador recobre el juicio Muy noble, señora ¿Entonces no tiene nada que ver con que la última caravana partiera hace 10 minutos? ¡Qué insolencia! ¿Cómo te atreves a hablarme así? Lo siento, mi señora Será mejor que le presentes una queja al emperador ¿Está tirada la posada? A ver En la que la rearrasa al carrus He visto cómo despellejaban viva a la gente Madre mía Todo lo que tenía está en el carrus Estoy arreinada Bueno, pobrecita El último emperador no nos habría tratado así Su muerte fue muy oportuna para el niño, ¿verdad? ¡Cuánto dolor y sufrimiento! Eso pasa por dejar que un niño ocupe el trono Ojalá al emperador y a su guardia se les hubiera ido la chaveta antes Con tanta gente encerrada, el negocio va fenomenal Nada, que no hay nada interesante Nada Vámona Aguento dolor y sufrimiento Pues muy bien Esta puerta lleva al carnos Sigue el camino cruzando el puente del cañón Y atraviesa la avanzada de Casin No sabemos nada de los lobos de hierro del desierto Si llegas a la avanzada de Casin, busca al capitán David Magda pagará por su maldad Pues sí Porque es mala palabra Cuidado, viajera Los cultores vigilan los caminos del desierto Y matarán a todo el que pase Eso me ahorraría, tener que buscarlos Entonces no vayas sola Te acompañaré Ah, mira Tengo otro Y por qué está en mi seguidor ahora, ¿también? Las llaman espejismos Pero yo sé lo que son Magia oscura del aquelarre Te llevarán a la muerte Gracias por avisar Pero no temo la magia de los cultores Sus trampas son evidentes Es distinta a todas las mujeres que hemos visto Su piel es tan suave y delicada como el mar Y sus ojos Y sus ojos Hay un golpe, ¿eh? Están en las rutas Están en las rutas Están muy cerca ¿Quién? El camino está cortado No deberías haber venido Los demonios roerán tus huesos Sí, claro ¿Tú y cuántos más, macho? ¿Por qué estabas al corriente de la emboscada? Soy una hechicera Soy una hechicera La magia y las ilusiones no tienen secretos para mí Me llamo Irena Gracias, Irena Pero creo que no me cuentas la verdad Sobre tu presencia aquí Yo... Yo también busco a alguien Pero permite que te despeje el camino Gracias ¡Venid! ¡Venid! Pues nada, vamos allí Pero si esto está todo de acá Atacarán pronto Lo presiento Pues que vengan Yo les estaré esperando Por favor, ellos Aquí hay otra ilusión Los cultores pretendían ocultar sus huellas Pero es un hechizo débil fácil de contrarrestar Si seguimos las huellas Los encontraremos Y detendremos los rituales Seguiré buscando restos de su magia A por ellos A por ellos A por los malos Sigue Rear No se cocktail Mira, no corresponde A por ellos juntas estabas en el sitio equivocado en el momento a ver, esperar nada 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 habilidades habilidades me será útil pues claro por el momento voy a hacer una cosa es una de las guaridas de los cultores dentro están canalizando parte de la ilusión venga pues ahora vamos ahora vamos vamos a por ellos vamos a por más cosas vamos a usar una boceta por aquí a ver qué hay bueno, esperad ahí no a ver qué hay A lo mejor no la tenía que haber pedido todavía. Espera, ¿eh? Ahí hay monstruos. Vamos a ver que hay por aquí. ¡Qué criaturas tan monstruosas! Hielo por reventado. No hay nada. Vale. Madre mía. Es que lo revienta todo. ¡Lo revienta todo! Más huellas ocultas. Es una de las guaridas de los cultores. Dentro están canalizando parte de la ilusión. Ya, ya, ya lo sé. Vamos, primero a la otra. Esta me la ganamos. No hay. No hay nada. No hay niña. No hay nada. No hay nada. ¿Qué? Sí, bueno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espérate, que susto Que no puedo bajar Vale, tenemos una abajo Y otra arriba Vamos a la de arriba ¡Chicos! ¡Hay carne fresco en el menú! ¡Suscríbete! ¡Dejármela aquí! ¡Dejármela! Voy por ritual en un sótano al este ¡Manda! ¡Es el terrible vida! ¡Bendita seas! ¡Bendita seas! Han... Han torturado a mi pobre marido Nosotros le vengaremos ¡Ahora ya sí! ¡Mira! ¡Más huellas ocultas! Ahora vamos allí Que está por aquí abajo Nos emboscaron en la cueva Ayúdalos Ahora vamos Tranquilo, hombre Tenemos ayuda para todos Ah, vale, que era para acá ¡Correr, a por ellos! Basta de charlas, mis hermanas nos necesitan ¡Aguantad! ¡No caeréis mientras yo respire! Gracias, pero no hay tiempo para formalidades ¡Salvad a mis hombres! ¡Están en la cueva! Yo ayudaré Estoy... Estoy bien Me alegro de vuestra llegada Espérate un momento ¿Me va a dar el tiempo? A ver esto ¡Venir a por él! ¡Eh, a por ellos! ¡Venir, venir! Tengo una cosa para vosotros ¡No caeré ante vosotros! Creí que iba a morir Gracias De nada ¡Son demasiados! Estamos todos Volvamos a informar al capitán Todos los hombres están localizados O muertos Soldados, terminad de vendar a esos dos Y salgamos de este maldito foso ¡Sí, señor! ¡Esperad! ¿O es eso? ¡Otra emboscada! ¡Otra emboscada! ¡Soldados! ¡Matad a ese gran Nakuni! ¡Esperad! ¡Es una batalla dura Gracias por la ayuda ¡Qué batalla dura! ¡Sin exploración, eh! Quieto ¿Qué ha pasado? ¿Eso qué es? Pues que le había la espada, chaval ¡Mira! ¡Más huellas ocultas! Pues ahora sí que... Interrumpa el ritual Del altar oculto Ok ¡Ah, me interrumpió el ritual! Es otro reticente a la hora de escribir Sobre los siete señores del infierno Ya que son los más poderosos Que vengan, que vengan Pensé que iba a morir Muy bien Que el carácter te bendiga Pues ya está Ah, que no vamos Dime, ¿qué harás cuando Magda esté muerta? Derrocaré y destruiré a los señores del infierno Belial y Asmodal ¡Qué curioso! Debes de ser la persona a la que debía encontrar aquí Pues seguramente Vamos por aquí No se digan que veamos para arriba ¡Eh! ¡Enemigos! ¡Enemigos! ¡Venid! ¡Hombre! ¡Que no os de miedo! ¡Soy muy buen amigo vuestro! ¡Un tesoro! Pero vamos, hemos eliminado todo Es hora de que sepas la verdad sobre mí Venga, fuera No soy de Caldeum Aprendí estos hechizos hace siglos Cuando fundaron la ciudad Mis hermanas y yo juramos servir a un hombre muy poderoso Le llamábamos el profeta Nos instruyó Y nos indujo un sueño mágico Para que despertáramos en esta era Debo impedir la invasión de los señores del infierno Nuestro encuentro es obra de los dioses Únete a mí Creo que serías una poderosa aliada en esta cruzada Comar por la hechicera La profeta predijo nuestra victoria Pobre bueno A ver Profeta mía Es un buen trabajo A ver Esto que dice Un enemigo que luche A tu lado Desenvoca una explosión que implica Gran cantidad de daño Mis amigos La he practicado mucho Mejor esta Reduce el daño Reduce el daño Que superestudio La hechicera Se ataca de la distancia Aumenta la armadura Y realiza a los amigos Cuervo a cuervo Que se ataca a ti Y a la hechicera ¿Cómo? Y ralentiza Ralentiza No sé por qué he elegido la hechicera Pero bueno Espera no equivocarme Está al norte Aunque aún tendremos Que viajar un buen trecho Ahora viajaremos Vamos a una vueltecita Por aquí ¿Sería algo? Porque no hay nada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? 2 12 O ¿Por qué? No sé si he hecho bien escoger a la chistera pero bueno es una ilusión, los escultores han cortado el camino, tendrán que atravesar la avanzada de Casino a la oeste no sé por qué lo cojo si no nos hace falta a ver no sé por aquí a ver lo que hay aquí no hay nada, a ver este ¡Venir! 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 ¡Ven! 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 A ver qué hay en el sótano desierto ¡Ven! 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 Muy bien, vamos a ver que más tenemos por aquí. Ya aquí, me parece que aquí ya hemos dado la vuelta. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, si es que estoy en el sótano, no se han ido a ningún lado. Ya me ahogué. A ver, espera un momento. 68. Vale. ¿Si estás dando descubierto? ¿Qué es lo que hiciste ya? No, 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 no. No, 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 no. Vale. Aquí se encuentra la avanzada de Gasín. Pues esto no es... Al... Al... A ver si hemos estado aquí. Aquí es donde este... Solano desierto. Y esto es azotar. Y esto es azotar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Nanir! ¡Ay! 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 ¡Aquí hay enemigos! ¡Ay! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A por ellos! ¡Nos aguarda una fortuna! Sí, una super fortuna. ¡Vamos! A ver qué tal por aquí. Se revelan vuestros defectos. Se revelan vuestros defectos. ¡A atrás! ¡No te acerques! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos capturaron para usarnos como cebo! ¡Coge lo que quieras de la bodega! ¡Te lo debemos todo! Ya le he cogido todo, bueno a ver, ochenta y dos sesenta y tantos, yo creo que era mejor el otro, pero bueno, no sé, era mejor, bueno vamos a seguir adelante, la serpiente ya sabía que le iba a tocar, vení bueno no 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 cuidado este barco está maldito no si lo molestamos a los demonios estaremos a salvo a ver vamos a limpiar la zona primero, como siempre porque es así nada, seguí a tres ¡Vamos a buscar al arco! Ve al Carnus, bueno, ahora iremos, ya hemos encontrado eso, que está abajo, venga, vamos. Al Carnus, al Carnus. Vale. A ver, vamos a ver qué había en la puerta esta. ¡Venir! Vale, a ver. Vale. ¡Suscríbete! 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 Bien, veamos. Por ejemplo, soltar, soltar, soltar. ¡Suscríbete! A ver, está el momento. Vamos a ver. Vale. Ahora, primero está. Un regalo. Ahora. Ahí, espera, espera. A ver. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Madre mía 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 ¿Para qué hemos cogido? Tampoco era... Qué bien animado está esto, tío. Sigamos, sigamos. Qué guapo, cómo mola la iluminación, ¿eh? Venga, subimos. Madre mía, doy un golpe, es que me los cargo a todos. ¡Ven! Bueno, a todos, no, a casi todos. A todos, a todos, no, pero a casi todos, sí. Bueno, sigamos. Último venido, hay que ir por aquí. ¡Bien! Nunca pensé que me convertiría en un cazador de tesoros, pero tampoco imaginé que la fortuna de mi familia se esfumaría así. Ayer, oí a un noble hablar del ídolo Rignar, un artefacto que perteneció al gran mago Zoltuncule. Si conseguimos recuperarlo, mi familia nunca volverá a ser pobre. Pues venga, vamos a ver si la recuperamos. Nos espera un gran desafío. Aún no está a punto. Corta la cabeza a la serpiente. Y ya está. ¡El ídolo! ¡Lo encontramos! ¡Ha merecido la pena! ¡Todo! No te precipites. Todo tiene un precio. Ahora que lo tengo al alcance de la mano, me invade el temor. ¿Puedes escogerlo por mí? ¿Qué ha sido eso? ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Casi morimos! ¡Si no llega a ser por ti! ¡Esperate! ¿Dónde era lo de...? De lado sin querer y hemos salido. Era por aquí, ¿no? Creo que sí. A ver, espera un momento. Nada. Nada. 189. Nada. 59. Bien. 72. 72. 75. 73. 73. 81. 43. 85. 75. 70. 50. 60. 79. 60. Bueno, da igual No sé si era para allá o para acá Bueno, vamos para acá Le vamos a una vueltecita A ver si lo encontramos Y si no era para arriba Creo que es para arriba entonces O era para abajo, tío Me deja pillado, eh Eh, ven Ahí tenemos otra Si es por aquí, sí No, no, no No, no Vientos azotados Ciudad de Arcanus, Ciudad de Arcanus está en el otro lado Avanzado de Kasim Kasim, Kasim, Kasim Este ya lo hemos hecho No estás Kasim, macho Ah, hay que dar la vuelta y encontrarlo Creo que es para acá Camino hacia Arcanus No, no, no Siento como si fueras mi hermana mayor Polo, chaval No me tiras consejos sobre hombres Sobre... No, no iba a hablar de... Bueno... Esto... No sé qué decir Sí, pero ahí no vamos a ir Madre mía La ha reventado Ya lo sé que hay que ir para allá Ya lo sé, pero... Es que quiero ver qué hay aquí Mira, no va a apastar Voy a mostrar, voy ¿Lice? No doy No doy No doy Debo esperar para usar esa habilidad Aún no se ha recargado esa habilidad ¡Hemos abatido a un poderoso enemigo! ¡Ayúdanos! ¡No puedes dejarnos aquí! ¡Os liberaré! ¡Oh, gracias! No temas, el aquelar caerá Los dioses han respondido a mis plegarias Los refugiados te esperan en Calden ¡Te lo debo todo! Los dioses han respondido a mis plegarias Ojalá hubiéramos llegado antes A ver, ahora tenemos que ir aquí Y... ¡Fuera fácil! Vale, por aquí En la ciudad de Ensarnetad encuentro la guarida de la bruja de Arcanus ¡Venid! ¡Por favor! Aún no está a punto ¡Venid! ¡Venid! ¡I te pareciacha! ¡Venid! 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 ¡Suscríbete! ¡Hala! ¡Marda! Me llegan historias trágicas sobre tu fracaso a la hora de detener al enemigo en la avanzada de Kasim. Al menos, hemos encontrado a la espía del enemigo. Una vez la eliminemos junto a sus aliados, este despreciable mundo se postrará ante mí. Y quizá tú también, si sobrevives. Sí. Me parece que me va a postrar lo que yo te diga. Otro día más. Alcarnos duerme a salvo de la locura que invade Caldeum. Aunque hay muchos peregrinos encapuchados que vienen por alguna festividad a Karun, los demonios guardan las distancias. Redoblaré las guardias de la puerta y estaremos preparados por si nuestra suerte cambia. Sí, me parece que no estuviste muy bien. Se acabaron las mentiras y las ilusiones. Ahora morirás. No importa. Mientras me perseguías, la guardia imperial de Belial capturó a tu querida bruja, Lía. Pronto su poder pertenecerá al amo. No tengo suficiente espíritu para usar esa habilidad. La bruja ha muerto. Una mujer consumida por las sombras. Me duele verlo. Dios, como la reviento. Mata a Magna. Hasta luego, Magna. ¡Woohoo! Te he reventado, hija mía. Yo pensaba que iba a ser más difícil. Tiene un golpe, chaval. He hecho flash. ¿Cómo está? Tiene hechicera, hechicera. Bueno, antes de todo, vamos a ver qué me ha dado. Bueno, muchas cochas, pero ahora... Nada. 4, 83, 87. Nada. Menos mal. Habilidades Punidad de barrigo que le dicen a los amigos y reduce su velocidad del ataque Punidad de barrigo que le dicen a los amigos y reduce su velocidad del ataque y movimiento Ataque y movimiento Aumenta el daño de onda de comunicación El daño de onda de comunicación pasa a ser de fuego Me gusta esta Si es la que tengo ¿Esto que es? Te vuelves inmune a todo el ataque de fuego Crea un circulo de protección que reduce todos los daños sufridos para todos los aliados en el interior ¿Y que es lo que tengo? No, 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 no Circuito de la vida Aumenta el poder de curación de aliento divino Nada Como lo sabes A ver esto que hace, eh Cincuenta A ver esto que hace, activa Envuelve a tus aliados y a ti en un escudo místico que absorbe el daño Activa aumento el daño infligido a los atacantes Tu resistencia a todos los elementos y la de tus aliados cerca aumenta aproximadamente No, 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 no No, 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 no Le daño No hay ni una de sus aliados Que no debe de buscar Y eso va a ser Es, es de los que estoy en la calle Averro explicaba Envuelve Este ¿No a ver ¿en qué transforma? ¡Vuelva! ¡Ha sido fácil matarla! Yo me he sabido hacer peor Porque luego Suelen costar mucho Pero ahí tiró el este ¡Bum! Ya está todo reventado Muerto, sala Es que esta que se sale Madre mía Es bestial Toma Completado el reto Vuelve al campamento secreto A ver, pues No sea el campamento secreto No hay ningún problema ¡Qué guapo! Con su último suspiro Magda juró que su amo El señor demonio Belial Dominaría nuestro mundo No permitiré que eso ocurra Mientras yo siga viva Antes de ajusticiarla Magda me dijo que Lía está en manos de la guardia imperial Pero en la avanzada de Kazim Descubrimos que son demonios serpiente de Belial Entonces deben detener prisionero al emperador Me estremezco al pensar en lo que haría Belial con el poder de Lía La única forma de rescatar a Lía es liberar al emperador de las garras de la guardia imperial Pediré a Seara Capitana de los lobos de hierro Que nos guíe hasta él Bueno chicos, pues por ahora Es todo por ahora Esta parte ya La... 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 La...